Hola amigos, aquí tenemos otro producto que vendemos nosotros en Network Tuba, tenemos que hablar airfreer, esta es una freidora de aire, vamos a freir unas papas que ya las tengo picadas, vamos a probar la airfreer, aquí tenemos, la colocamos aquí la colocamos aquí y aquí dice, papitas de 15 a 22 minutos, entonces aquí está el temporizador, el temporizador y aquí está la temperatura, le vamos a dar 15 minutos ahí, 15 minutos, ¿a cuántos grados? a 200 grados, vamos a ponerlo a 200 ahora vamos a esperar unos 15 minutos y listo ya bueno ya falta poquito, un momentito ahorita se apaga y vamos a tener ya la papa frita ya listo ahí está, voilà, tenemos nuestra papa frita listo vamos a hacer ahora el pollo listo amigos adiós